...el Mariano de la Tierra. Recordamos en este acto, en esta presentación, en esta reunión, en esta celebración que hacemos juntos, digo celebración no por fiesta, sino en el sentido de juntarnos a recordar a un luchador, a un productor agrario que un 15 de agosto de 1994, el día que Federación Agraria celebraba su aniversario número 82, falleció en medio de la lucha del paro agrario de 1994, como decíamos, contra las políticas en ese momento neoliberales del menemismo. El recorrido que venís haciendo de un estudio de lo que es el campo y la producción argentina, como ha sido también tu libro anterior, el boom de la soja. El genocidio, robo de tierra, el boom sojero. Claro, el libro, esta historia de Mariano Echeguibel, también tiene un componente histórico, que yo en general se lo recomiendo a todos los chicos, a mis hijos, a todos los chicos. ¿Por qué? Porque Mariano Echeguibel en realidad es la expresión, es la expresión de cientos de años de lucha por la tierra, de los inmigrantes europeos y de nuestros criollos. O sea, la propia Revolución de Mayo, dentro del ala revolucionario de Mayo, había una corriente que planteaba incorporar a los más pobres, a los más oprimidos de la sociedad colonial, a la lucha por la independencia, a partir de reconocer la necesidad de tierra. Así fue que, como por ejemplo, en Chuquisaca tenías a Asencio Padilla, a Ojuana de Azurduy, dándole tierra a los originarios, otro tanto hizo Belgrano en Misiones, otro tanto hacía Castelli en sus viajes con el ejército del norte, y otro tanto hizo José Gervasio Artiga, que fue quien realizó la primera reforma agraria de esta parte de América del Sur en el año 1805, 15, perdón. Lo mismo hizo Güemes en el año 1821, poco antes de su muerte, ¿no? Amado por las bases que le dieron su permanente respaldo, no tuvo pausas ni descanso en su apasionada lucha por mejorar la situación del hombre de campo. Tenemos que también coincidir que se llega a esta situación por la falta de insensibilidad, por la falta de responsabilidad. La gente no está comiendo, la gente no está comiendo, ¿qué es lo que queremos hacer? Solamente estamos pidiendo esto, por favor, por eso. Esto es lo que nos indigna, esto es lo que nos molesta, esto es lo que nos duele. Los hombres de trabajo no son proclives a hacer estas cosas. Quiero que se entienda, quiero que se entienda y se comprenda, y queremos tratar de evitar, hemos hecho todo lo posible. Hace nueve meses que estamos dando vueltas, hace nueve meses que estamos dando vueltas, señores, y pareciera ser que acá tienen que correr, se tienen que producir hechos. Y Mariano en realidad fue el hombre que por primera vez impuso el método del piquete y del corte de ruta en el campo. En el paro de 1994 había dos grandes dirigentes, por un lado estaba volando y por el otro lado estaba Mariano Cheguivert. Pero realmente quien recorrió los piquetes y quien de alguna manera logró imponer ese método de protesta que después se reeditó durante la protesta, la rebelión agraria de 2008, fue Mariano Cheguivert. Día y noche recorriendo los piquetes se cargó el paro al hombro y después de cuatro días donde prácticamente no durmió, sobrevino el fatal accidente, paradójicamente un 15 de agosto, el día que Federación Agraria cumplió 82 años y perdió la vida. Cuando me preguntan de los recuerdos y me entrecruzan los familiares con los gremiales, porque pertenezco al seno familiar, recuerdo cuando llegaba después de días sin estar en mi casa, como decía Oscar, recorriendo los piquetes, a las 4 o 5 de la mañana, recuerdo cuando antes de irse, cada vez que tenía que partir hacia algún lugar a luchar, nos daba un beso en la frente a mí y a mis hermanos y nos decía me voy, cuiden a mamá, los quiero mucho. Recuerdo una persona que nos inculcaba todos los días la importancia de la reivindicación, es decir, luchar por lo que creemos justo y son recuerdos que no se han podido borrar por lo que significó. En este panorama nacional que se está viviendo con respecto a la producción, ¿cuál hubiese sido la visión de Mariano en función de lo que estaba pasando? Y yo creo que Mariano hubiera jugado a fondo durante esta huelga de 2004, ¿por qué? Porque entiendo que el gobierno nacional cortó ancho, en realidad impuso las mismas obligaciones tanto a un terrateniente de miles y miles de hectáreas que a un pequeño productor de 30 hectáreas, los productores temiendo que se volviera a producir un genocidio como el de los años 90, salieron a las calles, arrastraron al conjunto de las clases sociales del campo, incluida a la propia sociedad rural, a la que le obligaron de alguna manera a aceptar las segmentaciones como parte del plan de la mesa de enlace y finalmente derrotaron al kirchnerismo, nosotros decimos lo derrotaron en la opinión pública, lo derrotaron en las calles y lo derrotaron en las urnas. Mucho se podrá decir de lo que pasó después con la mesa de enlace, de las posiciones políticas con las cuales ni yo ni Mariana acordamos con muchas de ellas, pero lo que no podemos negar que fue una lucha justa y que a partir de esa lucha finalmente los más pobres del campo pudieron evitar fundirse. Y Mariana, ¿cuál es la opinión que tenés de qué pasaría hoy si estuviera vivo tu papá en la instancia esta de Milita? No, similar a lo que recién te comentaba Oscar, creo que no hubiese dormido como fue en el 94, creo que hubiese peleado y estar arriba en los actos de concentración, apoyando y dándole fuerza a los productores, creo que hoy si no se hubiese arreglado con el gobierno seguirían los productores en la ruta y principalmente lo que te decía Oscar, creo que hubiese sido la cabeza del paro del año pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!